Hola, bienvenidos a mi canal. Si son nuevos, bienvenidos a casa. Y si ya nos habían visto, gracias por estar aquí otra vez. Hoy me encuentro con una gran amiga y talentosísima maquillista, que es Julia, ella es mexicana también, y nos va a hacer el favor de hacer un look, que ya lo tenemos aquí, van a ver cómo lo hicimos, un look navideño. Julia, gracias por estar aquí, por ayudarme. Gracias por invitarme. Miren qué lindo quedó. Entonces vamos a enseñarles cómo logramos este look. Me puso, ¿qué me pusiste ya, Julia? Solo un suero para cutis mixto. Que es tea tree oil. Té de álbum. Aceite de té de álbum. Perdón, no sé, te dé, pero no. Para el rostro, porque es lo que viene concentrado, que es para los pies. Ok, más vale que no me pongas ese, Julia, por favor. Y luego voy a poner una cremita hidratante y crema de ojos orgánica. Cuando yo me aquí llevo a alguien, hago todo lo del rostro, y luego empiezo con los ojos para que alcance a trabajar el producto. Voy a empezar con los ojitos y voy a poner corrector a los ojos. Puedes usar corrector, puedes usar un primer o un paste. Lo importante es que sea una textura te gustiosa. ¿Cuál es esto? Es uno de Maybelline. Uno que tiene como una esponjita integrada. ¿Sí te gusta? Mucho. Ay, a mí no me funciona. Tarte, me gusta NARS, me gusta... Ay, ¿sabes? Uno que es muy bueno. Y es económico Morphe. Ok, ahora lo que estoy haciendo es sacándolo para que no se quede como una niña. Ok, eso solo lo hago cuando voy a un evento. Ok. Que es como poner un poco de brito abajo de las cejas. Porque sí es algo como un poquito más dramático. Es como para ocasiones especiales. Y aprovechas y pones el mismo... No sé si se ve. Voy a poner las paletas y todo eso ahí abajo en la descripción. En la esquinita. ¿Cómo se dice eso en español? ¿Qué? ¿La esquinita? ¿En el borde? ¿En la esquinita? Ya se me ha andado olvidando también la película. Y a mí lo que me gusta hacer mucho, como para el look así, que es más natural, es usar el mismo bronzer que vas a usar en la piel, en el crease. Este va a ser un look muy, muy suave. Sí, que es un poco lo que queríamos buscar porque muchas veces vemos estos looks de Navidad donde las mujeres se cuelgan las esferas navideñas, todo. Se pone en todo el color. No es necesario ponerse tanto. Con poquito van a ver que sí me veo navideña. Y en el caso de Elsa, que no tiene tanto espacio en el párpado, no hace falta meter el color hasta adentro o usar tanto. Si tienes más espacio, ya puedes usar un poco más de producto. O sea, yo tengo el párpado chiquito. Un poquito. Tan grandota y con el párpado chiquito. Ahí Dios dijo, ahí, hasta acabó el producto. Y ahora vamos a usar un pigmentito en el párpado inferior. Si vas a usar un pigmento, usar un pigmento para que no se caiga y dure. El truco de Dawn es hacer un ojo y luego el otro porque se seca. O sea, agarras poquito y lo pones en el párpado, en la parte donde vas a poner el pigmento. Y que no abra los ojos de la modelo o en este caso tú en tu casita hasta que pongas el pigmento. Y ya puedes abrir. Qué lindo. Y una cosa que hice yo es que no lo puse tan cerca de las pestañas porque yo voy a poner una sombra más oscura. Ahora un truquito. Voy a usar un eyeshadow, eyebrow palette, palettes de cejas, para delinearle un poco una sombrita cerca de las pestañas. Entonces mira hacia abajo si quieres, pero no cierres. Mucha gente piensa que el delineado tiene que ser siempre en negro. No, no siempre. Siento que a veces te ves mejor con un color más suave. A mí me gusta más en café siempre. Y mientras más brillaritas es mejor porque lo que hace es crear la ilusión de más pestañas en lugar de una niña. Y en mi caso me gusta que mientras más cerca esté al interior, más cercada esté. Sí, claro. Ahí la ven, ahí la ven. Se empieza a sentir la cosa navideña. Menos es más. Y también la gente que nos está viendo no tienen que tener exactamente la misma paleta que están usando Jule. Prácticamente fue un dorado aquí, un color como tierra en la cuenca y un dorado en los ojos. Exacto. Cualquier versión de eso que ustedes tengan es perfecta. O rosa. A mí me gusta mucho el rosa, el pigmento rosa. Sí, aparte tú con tu pelo, pelirrojo rubio. Natural. Naturalísima. Así, así. Ok, vamos a enchinar las pestañitas. ¿Qué es de presúmales? Es de Japón, chicos. Y la verdad es que hacen todo mejor allá. Está menos redondo. Vamos a ver si es cierto que los japoneses tienen mejor. Enchinador. Enchinador. Te conté que una vez me rebanaron las pestañas. Sí. Mi primera clase de maquillaje me enseñaron con la cuchara. Yo la cuchara no la vengo manejando, la cuchara. Esa sí me da un miedo. Tengo pestañas ya. Un buen truco para que no se te caigan las pestañas. Antes de empezar el maquillaje le pones poquito glue. Y eso cuando se seque se hace como una consistencia pegostiosa. Y luego haces otro glue o el mismo glue y le pones en la parte donde inicia, en medio y al final. Ok. Y en la persona que estás maquillando o en ti vas a también poner un poquito de ese glue en las partes donde se suele despegar. Y en este caso usé pegamento transparente. Es una maestra poniendo pestañas, Jule. O sea, hay gente que está ahí tres horas y ella hace click y queda. Es el truco, chico. Que también tendremos que hacerle alguna clase de cómo explicar. Sí, podría ser otro video. En detalle. Porque yo no sé, por ejemplo. En el centro, en el inicio. O el entreojo, creo que lo dice. El entreojo. Ay, ya estoy peor que tú, Jule. Me condena el español. El Spanglish 101. El Spanglish. En este caso estamos poniendo pestañas porque esto es para un evento, para una posada, para Navidad. Si ustedes no les gustan las pestañas o no quieren, con sus pestañas es suficiente. Y más porque el look de los ojos realmente es muy sencillo. Y lo que va a ayudar a resaltar el ojo más es la pestaña costiza. Pero si tienes buenas pestañas, ponte unas dos, tres capitas de rimel y ya. Ahora sí, seguimos con el primer. Esos son los nuevos que empecé a usar. ¿Qué es el primer? ¿Qué significa que tienes que usar primer? Hay distintos. Hay unos para cutis grasos que ayudan a que no salga la grasa. Que mantenga esa piel sin brillo. Y este es para textura. Ayuda a que se vea más lisita la piel. Es como una mallita que le pones a tu piel. Como la maña que te pones en tus pies. Para que se vea más liso y te concentras en las zonas donde suelta la textura. ¿Cómo sientes el primer? Porque tiene una textura como... Sí, es súper suavecito. Se patina perfecto. El cita está más bronceado en el cuerpo que el rostro. Que suele ser como con todas las personas. Entonces lo que queremos es que se vea como uniforme al cuerpo. Necesito playa. Ese es un maquillaje que es... ¿Qué diferencia hay entre aplicar la base con esa brochita o con la esponja esa también que está de moda? Yo uso las dos. Con la brocha tienes como una precisión. Ok. Como tienes con la esponjita. Y ayuda a que distribuyes un poco más el producto sin que lo absorba. Porque eso es lo que pasa mucho es que las esponjas absorben mucho el producto. Y por ejemplo, alguien que no sabe cuál es su tono de base o de concealer, ¿qué le recomendarías hacer? Definitivamente que vaya en una tienda que les ayuden. Y tienes que saber si tienes un undertone más olive, como en su caso de Elcita. O si eres un poco más rosita. Y asegurarte que la base tenga ese mismo undertone. Eso se escucha extraño, pero busca los que más parezcan a tu tono de piel y ponte uno en la mitad del rostro y otro en el otro. Y salte de ahí. Ok. Porque en las tiendas te ves distinta. Si puedes ir afuera al sol y ahí sí ve. Ok. Y ya regresa y agarra el que más te gustó. Me encanta cómo se siente esta base. Y se ve hermoso. Es como airbrush. Ahora quieres como difuminar con la esponjita y quita el exceso. Siempre eleva la cabecita y baja un poco el maquillaje. Sí, porque luego si no les queda como la máscara, ¿no? Y más el cita que estás usando retinol. O sea, tiene más clarita el rostro. Luego les voy a explicar qué es el retinol y cómo vuelo poco. El segundo mejor tip que les puedo dar es usar brochas chiquitas para pulir. Lo que hagas. Por ejemplo, los ojos también hacen lo mismo. Ok. Difuminas mejor. Otra cosa que hago, haz así. Porque a veces no ponemos maquillaje aquí. No sé, pero toda parejita perfecta. Así es mi piel, ¿eh? No crean. Así es. Así nací. Así como Julia nació con su pelo, yo nací así con esta piel. Luego voy a poner correctorcito. Mira, hacia arriba. Porque siempre, como mujeres, tenemos más líneas acá abajo. Entonces, mientras menos producto, mejor. Ok. Que ese es otro tip también. Porque luego, pobres, tenemos unas ojerotas y dices, le tengo que poner este. Y ahora este. Cuando se ponen como tres mil capas. Sí, después se te ve todo arrugado, se te nota mal. ¿Sabes dónde queda? En las cuncas. Y yo lo que hago es lo dejo unos tres segunditos a que oxide. Y ya se empieza a pegar la piel. Ya cuando voy a difuminarlo, no se me va. Vamos ahora a difuminarlo un poco. Estirar el producto. Yo no suelo hacer, poner mucho polvo para sellar en mis fiestas, personalmente. Pero abajo de los ojos sí es importante porque si no se empiezan a ver las líneas después. Pero uso un polvo traslúcido. Me encanta este y este viene con el RC. ¿Y este se encuentra en todos lados? En línea. Es una línea profesional. La usan mucho para cine. Y con una brochita para difuminar o redondita. Mira hacia arriba. Voy a poner poquito. Y este polvo, si lo dejas mucho tiempo, empieza a ser más blanca el maquillaje. Lo puedes usar para tu beneficio. Con esta misma esponjita, para un contouring más preciso. Lo pongo en la nariz y me hace... Y va a aclarar ya. Sí. Y pongo también un poquito aquí porque yo siempre quiero un poco de luz en el centro del rostro. Para que me crea esa ilusión de un rostro más ovalado si no lo tienes. En su caso lo tienes. Pero si no... Yo lo hago en mi caso. Yo soy de rostro cuadrado. Y me crea más equilibrio. Ahora vamos a terminar los ojitos con el mismo producto que pusimos en la cuenquita. Con bronzer. Sí. Vamos a agarrar una brocha chiquitita. Vas a mirar hacia arriba. Va a crear más definición en el loco. Ay, es muy malo. Este es mi parte favorita. Ok. Si alguien te está maquillando, va a poner su dedito. Te lo ves ahí. Si tú lo estás haciendo sola, haz lo mismo. Mira a ver hacia adelante. Entonces yo pongo mi dedito en el párpado de Elsa, lo levo y uso el rímel para unir sus pestañas. Y yo te voy a decir algo. Yo trabajé en Nueva York y en Milán y los maquillistas descubrí varios que tenían en su kit. Los rímeles que venden en el Tianguis de México. Son los mejores. Sí. Yo de hecho cuando voy a Guadalajara me surto. Son súper negros, no se cae la pestaña y son contrabas. Mira nomás qué pestañas. Y por ejemplo, ahí si cayó un poco de rímel, yo prefiero esperarme a que se seque y lo quito más fácil con cutix. Sí, cutix. Si vas a ver contouring, la diferencia entre el contouring es que quieres definir las facciones, ¿no? Ajá. Y bronzing quieres darle como más luz, más calidad a la piel. Regresar esa dimensión. Primero vamos a empezar con los ojos con un polvo un poco más matte y color neutro, más gris. Si es muy cálido, vas a resaltar eso. A mí me gusta empezar como en la parte de abajo de la nariz, crear esa sombra, va a hacer que se vea más elevada la nariz. Restingadita. Sí. Y vas a conectar los ojitos con la nariz. Porque naturalmente si la nariz estuviera más delgada, iría el huesito hasta arriba. Ahora vamos a resaltar un poco más los pómulos del huesito. Sonríe. Relaja. Ok. Ahí me di cuenta dónde está el musculito. O sea, ¿y ahí haces debajo del músculo? Un poquito, sí. Ok. Y arriba voy a poner un poco más el bronzer para soltar. Ok. Y quiero conectar un poco para que no se vea como solo una niña. Como que se vea más definición en todo el rostro. Ajá. Voy a poner poquito aquí. Y acá también de arriba se pone porque muchas veces yo veo que dicen que es como un tres. Sí, exacto. Si es así. Es una buena técnica. Pero muy poquitito. Tienes el tamaño perfecto. No quiero hacer el espacio más chiquito. Ah, ok. Esto lo uso si alguien está muy frentón. Ahí le borras. Ahí borras un poco más. ¿Cuál es la mejor luz para maquillarse? Porque muchas veces yo en mi cuarto segundo me veo bien preciosísima y salgo a la luz y digo, ay Dios mío santo, ¿qué hice? Luz natural. Luz pegarte a una ventana y ahí ya está. Y yo no bajo mucho mi crunchman hasta abajo en su caso. Si el rostro es redondo, ahí sí lo puedes bajar todo. O sea, hasta la boca. Ajá. Si es redondo, va hasta la boca. Pero en el caso de Elsa que tiene un rostro ovalado hasta donde está el... ¿El ojito? El ojito. ¿Y si es cuadrado, tú qué haces? También, hasta ahí. Hasta ahí. Ok, ahora vamos a usar el bronceador. El bronceador. O sea, que este sí es un poquito más cálido. Si te das cuenta, es más rojizo y es un poco brilloso. O sea, si este... Porque yo a veces hago eso. El bronce lo uso de contouring. Pésimo. Mal. Sí, un poquito. Sí, la verdad, sí. Mal. Más que todo porque lo que quieres es definir, no sobresaltar. Haz donde que el bronce lo usas donde te va a pegar el sol naturalmente. Y casi siempre son estas balas. Un poco arriba de la ceja, arribita en el mentón. Un poquito en la nariz. Por ejemplo, en Estados Unidos las mujeres no les gusta mucho el rubor. Ay, a mí me encanta el rubor. Es que a mí como que el rosita me da cierta sensación de que estás sanita, de que estás como inocente. Y yo lo suelo poner donde están las manzanas. O así lo digo yo. O sea, cuando te ríes esa bolita. Ajá. Y en mi caso no me gusta llevar el rubor hacia atrás. No me gusta que esté rojo acá. Este video va a ser Spanish. Ahora, highlighter. Yo tengo más precisión con mi dedito. Agarro un poquito y directamente... O sea, donde pusiste la línea blanca. Y agarro una brocha chiquita y lo pongo como en una C aquí. O sea, arriba del bronzer. Otra cosa para que se te vea más saludable la piel. Si no tienes acné o hay mucha textura, te pones un poquito arriba de la ceja. Das más luz. Un poco en el pómbulo. Perdón. En el mentón. Y en el cupid's bow. Ay, ¿cómo se llama eso? En la... Ya me la contagió, te pude. En la... Ay, ¿cómo se dice? En el piquito de la boca. A mí me gusta, si voy a usar labios fuertes y ahora usé pestañas, personalmente, que las cejas vayan más naturales. Claro. Entonces voy a usar un rimen para las cejas de Japón también. O sea, ¿a ti te gusta más hacer las cejas el líquido cuando quiero algo suave? Porque si pongo polvo, ¿qué hago? Relleno. O cuando uso lápiz, creo líneas, ¿no? Ahora la parte como más importante sería los labios. Los labios. Les puedo decir un tip que yo hago en mi casa. Sobre todo, yo casi nunca me pongo color. Pero cuando me pongo, tengo un exfoliante. Les voy a poner ahí también el nombre. Que antes de hacerme la boca, me paso, es como unos granitos de azúcar morena. Y eso hace que cuando te pones el color, no se te ve la textura fea de reseco y funciona muy bien. Yo empiezo en el centro. ¿Cómo dices que se decía en español? Uy, te lo inventé. No era piquito de la boca. O sea, sí o sí, delinear es básico. Con rojo, sí. Cómo me gusta el color rojo. Y inmediatamente me hace pensar en diciembre. Por ejemplo, las uñas siempre las tengo de color clarito. Y en diciembre es el único mes que me las hago rojas. Si te equivocas como yo, vamos a agarrar un poco de corrector y lo limpo. Hay el huele labial también que recomiendes que se quede así rojo aunque comas. Los le cuento. Qué lindo te quedó, Jule. Pero posada navideña, ya aquí voy. Listo, amigos. ¡Tarán! Así está. El maquillaje, a mí me encantó. Vamos a ver también afuera en la luz cómo se ve. O sea, tienen que ver varias cosas. Tienen que ver la calidad de la maquillista, número uno. La calidad de los productos. Y tres, el cuidado con el que aplicas esos productos. Y esto, Jule, para que dure toda la noche. Ampeado. Sellador. Quedan esos ojitos. Esa es una línea profesional que sí sirve. La verdad, mucha gente dice, pero eso quedan, no sirve. Se los juro que hace una gran diferencia. Yo cada vez que me ponen este tipo de producto en la cara, te dura como seis horas intacto. O sea, yo llevo a mi casa y ya a partir de la texta yo creo como que empiezan ya. Pero seis horas está perfecto. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva. Usen este maquillaje en estas fiestas. Suban sus fotos a Instagram. Compártanlas conmigo. Me encantaría ver cómo les quedó. Y nos vemos la próxima con más videos. Si necesitan ver otro tipo de contenido de maquillaje, díganos qué se les ocurra, qué necesitan. Y aquí con Jule planeamos qué ofrecerles. Gracias por verme. Y nos vemos la próxima semana. Bueno. Y se fue Jule huyendo a darse su manita de gato.